Hola mis pequeños diablitos, aquí estamos en un nuevo video y hoy os quiero traer algo super chulo, super ultra mega gracioso y es que es lo típico que escribes una canción por whatsapp a una persona y queremos ver como reacciona esa persona ante esas palabras así que le voy a escribir a Maki por whatsapp una canción y quiero ver como actúa, quiero ver su reacción quiero ver que cara pone realmente, no sé si se podrá ver la cara, le pediré una foto en el último caso no sé si se podrá ver la cara pero necesito verlo, necesito verlo así que vamos a empezar pero no sin antes deciros que si todavía no estáis suscritos le dais al botoncito suscribir que tenéis ahí abajito, un gran like siempre se agradece por cierto pasaros por todas mis redes sociales que tenéis abajo en la caja de descripción twitter, facebook, instagram, pati barra baja dragona, podéis pasaros por allí y nos vemos las cositas que hacemos fuera de youtube que son muy graciosas, son muy divertidas y están muy muy chulas, a mi últimamente me está encantando la foto que estoy haciendo en instagram en serio, me está encantando y aparte veo todos los comentarios, respondo a la gente, le doy me gusta me encanta, así que todos los que anden por instagram recordaros de pasaros, echar un vistacito a mi perfil y seguirme por allí y veréis que sorpresas tengo, que no os lo he dicho estoy haciendo un hype increíble porque tengo una cosita que os tengo que enseñar y solamente lo pueden ver la gente que me sigue a través de list stories de instagram así que muy atentos porque próximamente en el canal vais a ver algo impresionante con eso os lo digo todo, así que vamos allá, no me voy a liar mucho voy a empezar a grabar la pantallita, lo voy a hacer a través del pc ok, está grabando la pantalla si, ahora mismo está grabando, perfecto vale, pues le voy a mandar un mensaje tal cual hola, a ver si me contesta no tengo ni idea si está ahí o no, sé que lleva una pulserita y en esa pulserita pues le vibra cada vez que recibe un whatsapp y supongo que estará ahí mirándolo, estará atento, así que vamos a ver en línea, vale, está en línea, está en línea, me está escribiendo a ver que me dice el cazurro este le voy a escribir una canción de Ozuna que canta con Wiching, que se llama Escápate conmigo así que, no sé vamos a escribir será la magia que tienen tus ojos ay Dios mío esos ay truquitos para enamorar así a ver que dice, espérate no, no lo he visto todavía es que a mí me gusta que la gente tenga el ticket azul este porque así me entero si lo leo o no porque si no es una marranada ay Dios mío ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿cómo le estoy diciendo a esto, tío? ya empezamos tú me seduces a mi antojo y de tu hechizo no puedo escapar está flipando, tío en serio debe estar flipando segurísimo a ver cómo va a seguir esto vale a ver qué dice debe estar diciendo what the fuck ¿qué carajo está haciendo esta? ¿qué le pasa? que se la ha cruzado por la cabeza ¿sabes? uy ¿y eso? qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar ¿qué? ¿qué? seguro que mando un emoticón en plan ¿qué? algo raro, tío a ver qué dice escribiendo estoy tan nerviosa pues ven voy a ir a derrumbar al final no voy a seguir voy a seguir voy a seguir por más que traten que me ponga nerviosa de alejarte baby conmigo hoy te vas te pasa algo está flipando es que yo no no le escribo nunca por whatsapp o sea nunca hablamos por whatsapp porque al vivir en la misma casa no hay necesidad entonces debe de estar flipando alejarte que no yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente bebé debe de estar mirándome y debe de estar flipando debe de estar flipando tío como me salga bien como me salga bien me parto el pecho de la risa te lo juro tengo algo aquí que tengo el corazón a mirar por ahora no sé qué me va a decir no sé con qué me va a saltar espérate que está escribiendo con qué me va a saltar tío confío en ti es para comer solo un bocado escápate conmigo esta noche bebé no tengo ni puñetera idea de qué canción es esta yo creo que ni la he escuchado pero en cuanto viste la letra digo tengo que decirle algo de este estilo a ver cómo actúa guau cómo sigue bueno yo creo que cabe no es muy larga la canción es que este tipo de canciones suelen ser cortitas se lo estaba pensando te quiero comer te va a encantar es que no puedo responderle nada más que con la canción o sea es un troleo único te quiero comer te quiero comer te va a encantar a ver qué dices espérate cómo sigue esto tú sabes que conmigo siempre la pasas bien eso lo he soñado creo tú sabes tú sabes tú sabes tú sabes que conmigo siempre la pasas bien está ahí en el whatsapp ya súper conectado vale me voy a saltar una frase ahí y voy a dejar de decir lo de bebé porque si no me va a pillar es una canción bueno tengo que escribirlo es que se tiene que escribir tal cual qué dices estás súper pensado está escribiéndote espérate por eso digo es que estoy llorando la regla espérate ahora sí que me ve no digas espérate no digas que no si somos tú y yo y se te eriza la piel cuando entramos en calor oh lo que me he puesto podemos ir a cine a ver una peli o si quieres no vemos la peli espérate no digas que no si somos tú y yo y se te eriza la piel cuando entramos en calor espérate espera a ver cómo va a acabar esto a ver cómo va a acabar esto que se está levantando demasiado esto de mi supernova yo nunca lo digo tío esto qué es lo que una sonrisa me roba tremenda loba pero me va a pillar me va a pillar mi supernova el que la sonrisa me roba tremendo lobo tremendo lobo ay dios no tienes tú claro es que yo no no escribo esto yo no hablo así no rima pero bueno qué va a pasar aquí dios mío está flipando está flipando está flipando porque cuando dice pati eres tú es porque sabe de eso es que no yo no soy así yo no escribo nada de eso estoy en shock se notó se notó a ver cómo sigue ahora voy a escapar a otro tripillo a ver escápate conmigo donde no hayan testigos si te preguntan dile que soy tu mejor amiga ay madre mía qué canción más rara tío en serio ay Rick esto parece falso qué va a decir supongo que llegará en el momento está escribiendo está escribiendo sí llegan en el momento los mensajes estaba haciendo la prueba pero sí mi mejor amiga adiós dónde estaba yo quiero un beso yo quiero un beso tú quieres castigo sabes que no te obligo te deseo siempre te lo digo a ver yo quiero un beso tú quieres castigo sabes que no te obligo te deseo siempre te lo digo ay Dios mío me voy a pillar se está acercando el estribillo como se sepa la gracia me muero es que yo quiero madre mía cómo se acerca esto estas letras son un poco chungas qué está escribiendo ya tío tengo miedo te voy a recoger el mojito de cazurro me está vacilando ya ya me está vacilando es que no sé qué quiere me está vacilando seguro que lo sabe ya espera que pone es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez es que el sudor de tu piel es el que yo quiero probar es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez es que no mi mente descontrola mi mente descontrola y si te llamo me dices que te busque que estás solo me está rayando ya cuando me estoy rayando si no se desconeza y pasa de mí es de milagro ¿sabes? bueno es que me está haciendo caso que normalmente cuando se empieza a bloquear así te manda a freír espárragos me está rayando y yo le digo y si te llamo me dices que te busque que estás solo me va a decir pues llama seguro o cualquier paranoia de esas a ver qué dice se quedó ahí o sea es lo que os he dicho ay no está escribiendo ahora se puede escribir llámame no era visto sabía que iba a poner algo así de llámame o algo así a ver porque no te estoy entendiendo vamos al cine ahora me está yo creo que me está troleando o quieres que te esconda y diga que eres mi mejor amiga que no hay tiempo que no hay tiempo ay miércoles que no hay tiempo pero haciéndolo se demora si te fallo que tranquilo porque se enamora no tiene sentido alguno no sé cómo no sé cómo no sé cómo no me pilla en serio vamos al cine o que es que es cuando he dicho que eres mi mejor amiga pobrecito mío está flipando tranquilo la vida conmigo te lo vacilas que no he visto otro baby de tu liga ya me estoy partiendo la carga con esto tío te lo juro me duele la barriga de Riff ya estoy sudando qué manera de trolearlo tío en serio qué manera de trolear y no sé cómo no me pilla todavía es que yo creo que él no se sabe él no se sabe estas canciones ese es el tema pues ven venga esos besitos que me dan ganas de amanecer contigo todas las mañanas yo no puedo yo me estoy desmembrando aquí se lo tengo que decir tío se lo tengo que decir espero que no sé es que ahora viene el coro otra vez y ya acaba o sea bebé no digas que no si solo somos tú y yo y se te liza la piel cuando entramos en calor yo creo que se le digo me está fallando es que es buenísimo bebé no digas no digas es que tiene que pillarlo aquí que no si solo somos tú y yo y se te liza la piel cuando entramos en calor lo tiene que pillar ya o sea le estoy repitiendo lo que le dije al principio parezco un bot en serio tiene que pillarlo ya está escribiendo eso es rima y todo yo me pillo no no me pillo no me pillo espera si yo me pillo buenísimo tío ha salido genial ha salido estupendo en serio donde están las lagrimitas aquí le voy a poner te adoro donde está esto como se escribe y lo está grabando todo lo he pillado lo he pillado que bueno bloqueada no no me bloqueé no por que bueno que bueno el tío si señor no te ha salido de lujo puf aguantó hasta el final de la canción claro es que fue lo que os dije al repetirse una vez la frase yo sabía que ahí nos iba a pillar no sabía que nos iba a pillar era imposible es que diablitos a mi me ha encantado me he reído a más no poder espero que vosotros también os hayáis reído muchísimo porque es lo mejor que he hecho hasta ahora mismo aparte de las bromas que le estoy gastando continuamente que por cierto mañana ya tenéis otra me ha costado muchísimo vacilarlo pero he podido así que prepararos porque viene una semanita que tela así que diablitos recordaros que si todavía no estáis suscritos leéis al botoncito suscribir tenéis todas mis redes sociales abajito en la cajita de descripción yo ahora voy a ir junto de manqui a pedirle perdón por lo que he hecho porque ya se ha desconectado yo no sé si realmente me ha bloqueado o no así que muchísimas gracias a todos por estar día a día y apoyándome vamos a seguir dándole caña vamos a seguir a tope así que si os ha gustado compartidlo con vuestros amigos y si no os ha gustado compartidlo con vuestros enemigos chao chao unicorn zombie apocalypse y si no os ha gustado